Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Inespein y os traigo otro capítulo del Kerbal Space Program, Colonización. Si os acordáis de la anterior, si no os lo cuento yo, pues bueno, pues estamos montando una base provisional y de prueba y de testeo en Mimus. Y para eso habíamos construido aquí, en nuestra estación espacial sobre el Kerbin, este módulo tan chiquitín y tan completo para simplemente estar ore. Y lo que vamos a hacer es llevarlo simplemente hasta Mimus, para que se coloque allí, no tiene ni RCS, no tiene nada más que el depósito de combustible, el de ore y poco más. Así que lo voy a llevar hasta allí, lo voy a posicionar en un sitio que quede bonito y que esté bien. Y voy a dedicarme a extraer ore allí y montar allí la base, ya digo, va a ser una prueba para lo que voy a hacer en Duna. Va a ser una prueba de lo que voy a hacer allí, ya tenemos un extractor de ore, pero este me va a servir para aquí, para Mimus. Y aquí ya estamos llegando, bueno, ya de hecho ya hemos llegado a Mimus. Y bueno, como dejé el satélite ahí escaneando la superficie, pues tengo bastantes datos de ellos y además, con la ventaja de que con el ScanSat, veis, si me quedo encima de un punto, pues me dice, además del bioma que tengo, pues, y bueno, las coordenadas, me dice la riqueza del recurso que tengo seleccionado ahí en la ventana de la derecha. Como lo que voy buscando ore, pues veis que es muy sencillo, pues aquí este sitio está bien, que es uno de los lagos de Mimus, tiene ahí un 7%, que yo creo que es un sitio estupendo para poder establecerme ahí. Está lisito y está bien. Así que voy a hacer ahí el aterrizaje, porque hace falta un sitio liso. Y aquí ya vamos con el aterrizaje de la nave. Lo he dejado que lo haga automáticamente con el Medjev para que llegue ahí a ese punto. Hombre, es bastante grande y ese 7% me lo da prácticamente en todo este lago helado. Pero bueno, pues por pura comodidad, pues lo he dicho que me lo haga automáticamente. Y veis que, bueno, Medjev es bastante, en general, es bastante fiable para esto. El aterrizaje creo que me lo hace 0,5 metros por segundo, que es lo que tengo puesto. Y por una nave tan sencilla como esta, pues no tiene mayor dificultad. Es más bien por comodidad, puedo ir haciendo otras cosas mientras. Y nada, ya lo tenéis ahí llegando al suelo. Y ya está. Una vez colocado, bueno, pues extiendo ya lo que son los refrigeradores. Y bueno, pruebo que todo funciona bien. Lo pongo ya directamente a extraer. No le va a faltar corriente porque tiene generadores de electricidad de estos nucleares automáticos. No la central, sino los que vienen por el juego. Y puedo a la vez de extraer, con los 4 extractores que tengo puestos, que vaya deprisa porque estos van muy lentos. También puedo convertirlo a la vez a combustible. Así que va a ir bastante bien. Y cuando la acople a otra nave, a la nave que tiene que venir, pues le van a servir los radiadores, la energía y todo lo demás de la otra nave. También he traído alimentos de sobra, pues porque quiero que sobren. Y ahora con la nave que ya traje en un principio, en el capítulo anterior, ya sabéis, la que viene con el módulo de construcción, con todos los recursos, pues es la que le toca aterrizar lo más cerca posible de la que acabo de aterrizar. Por supuesto, esta vez ya voy preparado. Llevo unas buenas ruedas, llevo una buena nave, un buen motor. Y bueno, aquí es muy fácil el mismo. Cuando lleguemos a Duna, pues eso ya será otra cosa. De nuevo voy a hacer el aterrizaje asistido, por lo menos la primera parte asistido por el Mechev, para asegurarme que va a caer bastante cerca. Y luego, en la última etapa, pues lo haré manualmente. Este motor que llevo ahora mismo con este depósito, pues en principio la idea es tirarlo. Estirarlo porque no me vale para nada, solo quiero lo otro. Pero es posible que incluso lo utilice para reciclarlo. Porque si os acordáis del, bueno, creo que es el Kisselcast, el caso es que me permite desmontar una parte de la nave, una parte siempre y cuando no tenga a su vez otras conectadas a ella, como si fueran los hijos. Y lo puedo desmontar y las partes que me da, me da Material Kits, me parece que daba, o Specialistic Parts. Creo que me daba un poquito de cada, sobre todo Material Kits, que me pueden venir bien. Y ya que voy a aterrizar aquí, con una almacén de sobra, pues lo voy a hacer. Y bueno, ves ahí que el Mechev, bueno, más o menos me ayuda, pero esto ya lo hago yo manualmente, porque el aterrizaje no es sencillo y además tengo que aterrizar como un vehículo. También le he puesto unos cohetes en la parte de abajo del vehículo para ayudarme, pero la verdad es que al final no los voy a utilizar. Voy a aterrizar así y después ya veremos. No voy a tirar este cohete, porque algo de combustible trae, algo de motor trae y me puede venir bien. La verdad es que es un aterrizaje un poquito complicado, porque es mucho motor para tan poca nave. Pero bueno, ya está. Cuando llegue a Duna, pues lo haré por supuesto con paracaídas y con los motores que tengo puestos en la panza. Y ahí veis, veis, efectivamente, un aterrizaje bastante bueno. Ahora me voy a encarar a donde está la otra base y tirando de motor, acelerando con él y con un poquito las ruedas, pues voy hasta la otra nave. Y una vez que hemos llegado, bueno, pues vamos a bajar al Kerbaliano. Veis que al final he llegado efectivamente con la parte de atrás del cohete, la nave un poquito levantada de morros. Pero bueno, el caso es que he llegado con él, he llegado bastante bien, sin ningún problema. Aquí como no hay gravedad y todo es liso, pues da gusto. Entonces, ¿primera misión del Kerbaliano? Bueno, pues sería conectar ambas naves, lo cual estaría bien. Y después desmontar aquella parte del motor que no me sirve para nada. Pero bueno, antes de desmontarla, bien es cierto que quiero gastar los recursos que traigo, porque estoy hasta arriba de Specialized Sparse Historias. Y aunque el depósito de atrás me puede servir de depósito de combustible, pues es que es un trasto y que es que no me gusta. Entonces, primero, con esto, pues yo tengo el Kish y el Kish, con esto, con las valvulillas estas, ambas naves. Con eso se quedan las dos juntas. Además, como tengo válvulas de sobra, pues estupendamente. Hay que tener en cuenta que como tengo un montón de piezas dentro del Kerbal en su inventario, el 10 parece reciente, o sea que es verdad que pesa más y no sube tanto como quisiera. Aquí no hay gravedad prácticamente y aún así se le nota bastante. Por eso no hay que cargar mucho el inventario y eso es una de las cosas que he aprendido de esta misión. Porque si estoy en duna y tengo que subirme una escalera como esta, pues no, por ejemplo, con el jet aquí tengo que pegar un salto. Si no, con el jet es que no sube, ¿veis? Tengo que darle y le cuesta. Vale. Siguiente que voy a hacer, una vez que están conectadas, pues voy a usar la fábrica móvil esa que tengo. ¿Cómo la uso? Pues cojo esa pieza que habéis visto ahí. Bueno, primero me equipo con el martillo, el martillo que tengo, no, creo que puedo usar ambos, pero voy a usar el metálico. Me equipo con él y voy a clavar una pica en el suelo. Esa pica lo que voy a indicar es el punto en el que quiero que hagan respawn las naves. En este caso, pues la planto, por ejemplo, aquí ya sabéis que va como va con el Kis y el Kases, con la H creo que es para cogerla y la G creo que es para dejarlo. Pero bueno, como te lo indica ahí en los botones, pues no tenéis ningún problema. Vale, esto lo pongo aquí y lo extiendo. Vale, estupendamente. Y ahora, cuando voy a la fábrica y le digo que quiero fabricar algo, me va a decir desde dónde. Bueno, pues el único punto que tengo puesto es este. Si tuviera más puntos, pues me lo fabricaría en más puntos, de los cuales que tenga puestos. Hay que tener en cuenta que un poquito alejado, si es una nave grande, si no nos va a aparecer en la cara, nos va a aparecer encima. Y puede ser un problema importante. Además de este Kerbal, por supuesto, he traído otro. Con dos, la verdad es que la fábrica de naves va bastante bien. Puede tardar un par de días, tres, es un poco grande, pero la verdad es que no tarda mucho. En este caso, el tiempo no es tan importante. Y eso, claro, si atina a subir de una vez. Vale. Entonces, súbete dentro. Y ahora nos vamos a esta planeta de Launchpad, ya sabéis, que es el mod que uso. Y ahí me aparece, ahí abajo, es el único punto que tengo puesto, que es este. En el que ya, como ya sabéis, elijo la nave que quiero, o sea, del SubAssembly, del VA, del VAB, del uno, del otro, donde sea. Y lo pongo. En este caso, yo ya tengo diseñada una base, que va a ser la que voy a poner a construir. Aquí me dice, bueno, las partes que tengo, lo que necesito, etc. La verdad es que al final, aunque pida combustible, no lo llena. Y aunque pide otros recursos, tampoco lo llena. O sea, que me lo va a poner de vacío. Luego tengo que conectarlo y pasárselo. Pero bueno, tampoco pasa nada. Vale. Entonces, lo voy a poner a producir. Y, vale, una vez que lo ponga a producir, pues ya me tocará después desmontar el depósito. Vamos a darle a producir, a ver qué ocurre. Pues ahí tenéis, ya me ha construido la base, que yo tenía diseñada. Una base, bueno, sencilla. La verdad es que ha costado bastante pocos recursos. A lo mejor, ni la mitad de lo que tengo. Y viene muy bien porque tiene ya los invernaderos para producir comida. Le he puesto un garaje. Le he puesto zonas de habitabilidad bastante importantes. O sea, le he puesto tres o por ahí. O sea, que no va a haber ningún problema con los dos carval que tengo. Le he puesto un montón de puertos. Le he puesto un montón de cosas chulas. Y me ha costado muy poco la mitad de los recursos que traigo en el contenedor. He puesto puertos de sobra, por si tengo que ampliarlo. Veis, refrigeradores. Aquí he puesto unas piezas, por si tengo que tener más combustible. O sea, he traído de todo. Y me ha costado muy poco. O sea, que como muestra de lo que voy a hacer en Duna, en principio, está bastante bien. Y ya, por ejemplo, si abro este garaje, que algún día tendrá un vehículo. O sobre todo tendrá de Duna. Pues os voy a enseñar un poco lo que he hecho con los puertos. Veis que todos estos puertos aquí, además, les he añadido... Vamos a decir, una máquina deslizante. Un slider o como lo quiera llamar esto. Para que si cuando yo con un vehículo o con una nave o lo que sea, no estoy a la altura correcta. Pues me basta con moverlo arriba y abajo, ya veis. Hasta encontrar el sitio correcto. Así no tengo que estar penando. De que a ver si las dos naves tienen que... Bueno, esta base y la nave tienen que estar justo a la altura. Y pitos y flautas, que es una... Es siempre el problema, que es el terreno no es horizontal y entonces no cae bien. Etcétera, etcétera. Esa es la mejor solución que he encontrado. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora simplemente voy a desmontar el cohete que tengo y detrás. Ya no me vale para nada. Ah, bueno, tengo que conectar. Tengo que conectar la estación nueva que he hecho con la nave. Efectivamente. Porque si no, no le va a llegar recursos ni va a servir de nada. Pero antes, voy a desmontar primero las piezas que están independientes, que no tienen ninguna unida. Veis que cuando quito una, pues ya me dice directamente que me ha añadido no sé cuántas rocket parts. O bueno, no, en este caso serían material kits o lo que fuera. Y partes que quiero utilizar, que no quiero tirar, como por ejemplo los generadores eléctricos que tenía acoplados ese módulo de ahí detrás. Pues con el kit es muy fácil coger y acoplarlos a la parte de la nave que sí que se va a mantener, que es la parte del vehículo. Es muy fácil con, teniendo el taladro cogido, es con la, creo que era con la H desmontarlo y con la H luego colocarlo. O sea, muy fácil. Y cuando termine, pues me voy a dar directamente, ahí lo tenéis, todo el depósito. ¿Qué pasa con el combustible? Pues supongo que me lo recupera también, pero cuando lo he hecho estaba vacío. Por si acaso. Vale, ahora, como ya he dicho, tengo que conectar la nave, la nave, la nave, con el, con la base nueva. Problemilla primero, pues que parece ser que es que no llego con el tubo. Así que bueno, pues me toca avanzar con el vehículo para adelante. Paso primero, hay que desconectarlo, muy importante, de la base. Porque ahora mismo, tanto, vamos, el extractor como el vehículo con ruedas, ambos son una sola nave. De modo que si muevo uno, muevo el otro. Y claro, no. Y eso está abocado al desastre. Entonces, desconecto, muevo el vehículo para adelante. Y voy a hacer un poquito de intermediario entre una base y otra. Esto me viene bien para prenderlo para cuando llegue a Duna, que necesito un post intermedio de los que hay, que no he traído ninguno, para poder conectar los tubos de entrada y salida, hacer un poco de intermedio. Y nada más, aquí ya veis que la base está totalmente montada, ya está con todo colocado, todo unido. Y bueno, me ha servido muy bien como muestra de lo que voy a hacer allí en Duna. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Y ya sabéis que en el siguiente pues voy para allá. Siempre acepto sugerencias, ideas y lo que haga falta para mejorar la colonización de Duna. Y después ya veremos a dónde nos vamos. Así que nada más, un saludo y hasta el siguiente capítulo.